En el año 2002, Boaque, la segunda ciudad más grande de Costa de Marfil, fue ocupada por movimientos rebeldes opuestos al presidente Lohan Bacbo, quien fue elegido en el año 2000. Con el apoyo de Burkina Faso, estas tropas tomaron el control de la mitad norte del país e hizo de Boaque su capital durante más de 10 años. En ese momento, las fuerzas de paz de la ONU supervisaban la línea divisoria entre el norte y el sur del país. El 6 de noviembre de 2004, el bombardeo de las tropas francesas de la operación Licorn selló el nombre de Boaque como la ciudad rebelde. 20 años después, la urbe ha cambiado. Años de conflicto han retrasado el desarrollo de esta ciudad y para recuperar el tiempo perdido, se han lanzado una serie de obras importantes. Los habitantes ahora quieren pasar la página y preparar la ciudad para albergar la Copa Africana de Naciones en el año 2023. Los excombatientes se están reintegrando gradualmente a la vida civil. Nuestros reporteros regresaron a Boaque para ver cómo los habitantes hacen todo lo posible para desligar el nombre de la ciudad rebelde. Veamos este boleto de vuelta. El Ramón de la Catalupe Entre los artistas de esta noche se encuentra a Salfo, la superestrella del grupo Magic System, quien marca con su presencia este concierto gratuito en una ciudad que ya no quiere oír hablar de guerra. Es precisamente para aquellos que todavía pueden tener dudas que estamos aquí. Queremos demostrar que Boaqué tiene un nuevo look. Boaqué ha tomado el control y Boaqué es la ciudad que conocíamos antes. Para nuestros familiares de Boaqué, debemos asegurarnos juntos que Boaqué vuelva a ser la segunda ciudad de Costa de Marfil. Que Boaqué vuelva a ser la capital cultural de Costa de Marfil. El concierto atrajo a varias miles de personas porque Boaqué tiene pocas distracciones. Nicolás Llibó, el alcalde de la ciudad, alienta la apertura. Por lo tanto, acoge a los miembros del grupo Magic System, que acuden regularmente a recaudar fondos para su fundación, con el fin de financiar proyectos como orfanatos o centros de salud. Era importante para nosotros tratar de descentralizar las acciones culturales y sociales que vendrán para el periodo 2020-2023. Pensamos que Boaqué será una prioridad para esas medidas. Y son acciones como esta las que nos permitirán borrar de forma definitiva esta imagen de la Boaqué rebelde. Los habitantes de Boaqué no eligieron necesariamente ser rebeldes. La rebelión controló progresivamente la mitad del norte del país e hizo de Boaqué su capital. La ciudad aún lleva las cicatrices de esta ocupación forzosa. Como estas villas que fueron abandonadas por los funcionarios de la ciudad. O este edificio, el antiguo cuartel general de las fuerzas militares rebeldes. El presupuesto municipal no alcanzó para reconstruirlo todo. Tenemos un presupuesto de casi 7 millones de dólares. Lo cual es claramente insuficiente para poder satisfacer las expectativas de la población y para poder crear las infraestructuras necesarias para el bienestar de la población. Han llegado nuevas empresas, pero a nivel económico el dinamismo industrial de Boaqué es mucho menos fuerte del de hace 10 años. El alcalde está muy apegado a su ciudad natal, asegura que nunca se ha recuperado de la guerra y quiere mostrarnos lo que simboliza para él la decadencia de la infraestructura. Aquí está lo que queda de la hermosa piscina de Boaqué. Hemos retrocedido 30 años con 10 años de crisis. La piscina será rehabilitada pronto, gracias a una donación del primer ministro de Costa de Marfil. Con la proximidad de las elecciones, los proyectos finalmente están tomando forma. Aquí, el alcalde estudia la ubicación de las nuevas villas de Lacan, la Copa Africana de Naciones, que tendrá lugar en el país en 2023. Como pueden ver, estamos en el proceso de terminar los diferentes trabajos estructurales. Lentamente, la cara de Boaqué está cambiando al ritmo de las obras públicas. Un estadio con más de 50.000 asientos debería acoger una de las semifinales de la Copa Africana de Naciones, pero también está la construcción del Gran Mercado, que se cubrirá 8 hectáreas, y de la nueva prefectura financiada por el Banco Mundial, así como la renovación de la antigua escuela francesa, un edificio cedido al Estado marfileño. Este lugar es sin duda el más simbólico de toda la guerra civil. Fue aquí donde el 6 de noviembre de 2004, un bombardeo causó la muerte de nueve soldados franceses. El establecimiento fue utilizado en ese momento como un campamento militar para la Operación Licorne. Unos 20 marfileños trabajaron aquí. Encontramos a dos de ellos. Viene a decírselo al comandante del campo. Le dije, ah, si es así, déjenos. Si hay ese tipo de problemas, nos quedaremos en casa con nuestros hijos. Y eso fue lo que hizo que cuando hubo el bombardeo, ningún negro fuera alcanzado. El bombardeo fue la etapa más trágica de la guerra de Boaqué. Para Dramán y su amigo fue el principio del fin. Los franceses se fueron. Nunca se les pagó. Cuando el presidente Macron visitó Boaqué en abril de 2020, Dramán intentó hacerle llegar una carta. Con su colega afirman haber trabajado durante dos años después de que los franceses se fueran. Dijeron, escuche a Dramán, todos los franceses se van a casa. Estás a cargo con la SAR del liceo francés. Nos quedamos en el liceo. Cuando incluso hubo disparos. Hubo disparos. Aceptamos todo. Incluso los rebeldes que estaban al lado del liceo estaban lanzando cohetes allí en el liceo. Esperábamos que Macron recibiera nuestra carta. Realmente solo tiene que hacer un pequeño gesto por nosotros. No podemos pedir fortunas, pero depende de ellos hacer un gesto por nosotros para darnos tranquilidad. Desde la guerra, Dramán nunca pudo encontrar trabajo. Vive gracias a la pequeña tienda de su familia. Con su amigo la SAR, esperaron en vano la reapertura en la escuela francesa. Pero ya no hay franceses en Boaqué. Quedan menos de 50. Por ejemplo, la dueña de esta conocida librería, Catherine Delon, nunca ha salido de la ciudad. Ahora dirige un hotel que abrió en 2006. En la recepción de su establecimiento, incluso ven un libro sobre la historia del bombardeo. Este libro lo escribió Jean Ballon, el abogado de las familias francesas. No hemos visto a este autor. Estoy casi infeliz de venderlo. Decir que estamos hablando de algo que aún no hemos resuelto. No sabemos qué pasó. Sabemos que hubo bombardeos. Pero muchas cosas pasaron alrededor de ese bombardeo. Catherine recibió la ciudadanía marfileña e incluso es senadora ahora. Para ella, la guerra ha puesto a Boaqué patas arriba. Pensamos que duraría 15 días y no que duraría 10 años. Hoy en día, todos los proyectos se hacen en su mayoría en Avillán o en los alrededores de Avillán. Pero todavía hay cosas que se hacen aquí porque estamos haciendo una autopista entre Boaqué y Avillán. Así que esto es extraordinario. Es bueno porque está conectando Boaqué con el resto del mundo. Conectar Boaqué con el resto del mundo es el sueño de muchos. Y si el tejido industrial nunca se ha reconstruido, las iniciativas individuales se están multiplicando. Como esta granja ecológica, la primera del país. Fue creada por un ex soldado convertida en la agricultura ecológica. Ahora tiene 5 hectáreas de tierra. Aquí hemos sombrado zanahorias, pero aún no han subido. Estamos esperando para cosecharlas. Pero lo que lo hace orgulloso son estas ensaladas. Hojas de roble, reinas de mayo. Es una pasión inusual para este ex soldado que, cuando estaba basado en Waqué, se unió a los rebeldes durante la crisis, antes de ser reintegrado al ejército nacional. Amadou se entrenó en Internet antes de recibir ayuda del gobierno. Todo el mundo se benefició de algún tipo de reintegración. Tal vez, algunos han tenido menos éxito que otros, pero en cualquier caso, había un proyecto para todos. Amadou salió adelante. Hace entregas a los supermercados de Avillán. Pero en un país tropical, con plagas de insectos, mantener la certificación orgánica es una lucha diaria. Es una guerra de otra dimensión, eso es. Porque los principios cambian un poco. No usamos armas letales, tratamos de contener al enemigo. Por ejemplo, aquí en mis invernaderos, me consideran una postura defensiva firme. Así que impido que todos los insectos accedan a mis cultivos. Pero no trato de matarlos. Instala una postura defensiva firme para contener al enemigo. Hay reflejos militares que quedan. Y entonces, hoy los uso de otra manera. Los excombatientes tienen una nueva imagen. Quieren pasar la página y no hablar más de la guerra civil que dividió al país. El tema es tabú. Prefieren hablar de las otras guerras civiles que afectan ahora a Boaqué. Estas poblaciones de Mali o Burkina Faso, que llegan por carretera desde el norte, huyendo de las garras del yihadismo. Se estima que en Boaqué hay ahora unos 900 mil habitantes. Pero nadie sabe cuántos refugiados se han asentado. En el distrito de Dar es Salam, muchos, como Amsatoub, se han visto obligados a abandonar su país. Fue mi hermano directo, mismo padre y misma madre. Es el que me seguía. Estaba trabajando. Se fue a una misión. Lo mataron en el camino de regreso. Todos los días es así. Matan de esa manera. Vine con los niños. Queremos irnos del país, pero no podemos. No podemos irnos así de nuevo porque tenemos miedo. No se sabe de dónde se viene. No entendemos nada. Cuando te acuestas, cuando te levantas por la mañana, le rezas a Dios para seguir con vida. Estos refugiados discretos se integran rápidamente, ya que muchos tienen familia establecida en Boaqué. Otros sobreviven gracias a la ayuda de la comunidad musulmana porque Boaqué, que una vez fue católica, ha cambiado mucho. Desde el final de la guerra, el islam ha ido en aumento en la segunda ciudad más grande del país, donde existen más de 300 mezquitas. Esto se evidencia con el éxito de Radio Bayán, la radio musulmana que transmite en todos los dialectos del país. Es hoy en día la radio más escuchada en Costa de Marfil. Regresamos en menos de tres minutos para el programa Regreso del Viernes. Quédense sintonizados. Es una emisora de radio financiada enteramente por la comunidad musulmana de Costa de Marfil. Así que cada viernes se hace un balance de la colecta en las mezquitas de la ciudad. 35.475 francos, unos 58 dólares para la mezquita de la calle 18, gracias a Dios. Estamos en una emisora de radio y solemos recibir a mucha gente que solía pertenecer a otras religiones. Se acercan a nosotros, dicen haber escuchado un programa de radio que les conmovió y que quieren convertirse al islam y así sucesivamente. Así que hoy podemos decir que el islam se está expandiendo en Boaqué. Varios pueblos, una sola ciudad. El lema de Boaqué es más relevante que nunca. La guerra exacerbó las diferencias étnicas y religiosas. Pero hoy en día todo el mundo quiere vivir su identidad al máximo. Los más jóvenes han olvidado a veces que Boaqué es la capital del país baulé. Para deshacerse para siempre de la etiqueta de ciudad rebelde, algunos incluso están considerando la posibilidad de revivir el Festival Cultural de Boaqué. Queremos eso de hecho, que la cultura baulé no muera. Que valoremos estas danzas para que las futuras generaciones puedan apropiarse de ellas. Hoy en día algunas personas se unen a las religiones y rechazan esto como fetichismo. Pero no es eso. Es realmente la danza tradicional de nuestra región. El viejo Boaqué está renaciendo. Hoy hay más gente en Boaqué. Ya no es una ciudad rebelde, sino un buen lugar para vivir. Los habitantes de Boaqué han sufrido una guerra civil de 10 años que ha destruido su ciudad y les ha robado su identidad. Ahora están empezando a recuperar su fuerza y esperan nunca más volver a ser víctimas de un conflicto en Costa de Marfil. Hasta aquí este boleto de vuelta a Boaqué. Recuerde que si les gustó este reportaje puede verlo nuevamente a través de nuestra página web. France24.com Hasta la próxima.